No te metas con nosotros, palo No te metas con la gente que te pone tan flojo Suéltalo, Joaquín ¡SANDAYA! ¿Qué será de mí? Que ella no me quiere ¿Qué será de mí? Que ella no me quiere ¿Cómo me hago yo? ¿Qué es que yo no vuelve? Le daba de todo Lo que me pidiera Le daba de todo Lo que me pidiera No se conformó Se fue como quiera ¿Qué será de mí? Que ella no me quiere Acerra de mi, que ella no me quiere Como me hago yo, que ella no vuelve Como me hago yo, que ella no vuelve Acerra de mi, que ella no me quiere Acerra de mi, que ella no me quiere Como me hago yo, que ella no vuelve Como me hago yo, que ella no vuelve La verdad de hoy, mentira es mañana La verdad de hoy, mentira es mañana De todo ese amor, ya no queda nada De todo ese amor, ya no queda nada Acerra de mi, que ella no me quiere Me tiran de mí, que ella no me quiere Como me hago yo, que ella no vuelve Como me hago yo, que ella no vuelve ¡Vale, volado! Me tiran de mí, que ella no me quiere Me tiran de mí, que ella no me quiere Como me hago yo, que ella no vuelve Como me hago yo, que ella no vuelve Dice a mi papá, un refrán muy viejo Dice a mi papá, un refrán muy viejo Que el que habla mentiras, no llega muy lejos Que el que habla mentiras, no llega muy lejos ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Qué será de mí si ella no vuelve? ¿Qué será de mí si ella no vuelve? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Cómo me hago yo si ella no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ella no vuelve? ¿Qué será de mí? Se muere Oye, belleza, díjelo Si entra, eh, era usted Marino Azona Eso Ae, ae, ae Subieron y no suba Música Tartarat, tartarat Ay